Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad vamos a hablar con los ingenieros del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas. Y a ellos son el ingeniero Celso Núñez y el ingeniero Julio Rojas para hablar un poco de esto que afecta al Chaco Paraguayo que son las langostas. Buenas noches ingenieros, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Paso Firme. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ahora, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, ¿cuáles son los trabajos? O sea, ¿cómo están afectados ustedes a lo que tenga que ver con plagas de la agricultura? Como objetivo general, objetivo de la institución, uno de los principales pilares es el de mantener el estatus fitosanitario del país y ayudar a los productores y a la producción general de esa manera. ¿Ustedes tienen presencia acá en el Chaco a través de una región sanitaria? ¿Cómo una secretaría trabajan con la gobernación o son directamente desde el gobierno central? Nosotros, como Senado, tenemos una oficina regional que está ubicada en Cruces Pioneros. Abarcamos los tres departamentos de la región occidental, el Chaco, y estamos cubriendo toda esa área con técnicos capacitados en diferentes ámbitos, en diferentes trabajos que estamos realizando. ¿Hace cuánto el Senado está presente aquí en el Chaco con esa oficina en Cruces Pioneros? Bueno, exactamente, no te puedo decir, pero hace más de 10 años que está presente. Estamos trabajando con las diferentes cooperativas, con diferentes productores de la zona, y estamos realizando un trabajo muy bueno con todos los productores y las cooperativas. Cuando uno habla del Chaco, por lo general, no piensa tanto en lo que es agricultura, en lo que es cultivo, en lo que es vegetación. Sin embargo, hoy está presente la vegetación, la agricultura, y eso implica trabajo para el Senabe. Entonces, ¿cómo hacen ese tema de, supuestamente no hay tanta agricultura, pero ustedes están presentes acá? ¿Están con mucho trabajo? ¿Hasta dónde alcanza el trabajo que ustedes realizan? Nosotros, como Senabe, estamos trabajando con productores que específicamente pueden ser productores de semillas, también como productores que están comercializando ya sea internamente de producción de cebolla, papa y otros rubros que tenemos actualmente en el Chaco. O sea, ¿no distinguen si son grandes producciones, si es una pequeña huerta en una casa? O sea, igual ustedes tratan de asesorar y acompañar para mantener ese, como decías, esa condición fitosanitaria sería. El estatus fitosanitario. El estatus fitosanitario. No importa la calidad del productor, sea grande, pequeño, mediano, microproductor, ustedes acompañan en ese sentido. Así mismo. Bueno, actualmente nosotros, un rubro, te comento, el rubro de la cebolla, por ejemplo, existen algunos productores que están registrados. Eso es muy importante recalcar que un productor, por ejemplo, el productor de la cebolla tiene que estar registrado en el Senabe para poder llevar su producción al mercado de abasto o a otro lugar del país. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es registrar cada productor que quiere salir, digamos, del Chaco. Entonces, ese es nuestro trabajo, acompañar con documentos que es producción del Chaco con documentos, digamos. Bueno, nosotros ponemos una pausa ahora, ingenieros, a la vuelta, a empezar a hablar un poco más de lo que son las langostas. Qué sé yo, tamaños, qué tipo de cultivos prefieren, por qué en la zona del Chaco sí, por qué en la región, en el departamento central no. Y cosas así para ir entendiendo un poco este fenómeno con el cual mantienen asco al Chaco año tras año los cultivos. Así que breve pausa ya. Llegó lo nuevo de Lácteos Co. Tropicana sabor cacao. Presentación en Sachet de 200, 500 y 1,000 gramos. Si hace calor, tómelo bien frío, directo de la heladera o con hielo. Y si hace frío, tómelo caliente en una taza, un minuto al microondas y listo para disfrutar. Lácteos Co. Tropicana cacao. Más que una simple chocolatada. Lácteos Co. El sabor de la familia. Todo lo que quiero y necesito lo encuentro en Inverfín. 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 Fácil, rápido y cerca. Te todo encontrarás. Inverfín. Fácil, rápido y cerca. En Inverfín. Encontrás botos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de cito, 20 sucursales en todo el país. Visítanos o llamanos al 021-288-3000. Inverfín. Fácil, rápido, cerca. Las posibilidades son ilimitadas con los equipos de corte plasma Hyperthon de procedencia americana. Dele forma sus ideas y proyectos con equipos de soldar Helby, la mejor tecnología italiana confiable y de alto rendimiento. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Seguimos a paso firme hablando del tema de las langostas. Ahora, ¿cómo, de dónde salen? ¿Cuál es el origen de las langostas? ¿Por qué en el Chaco sí? ¿Por qué en la región central no? ¿Cómo estuvo en años anteriores? Y podríamos ir hablando un poco de eso. ¿De dónde vienen estas langostas? Históricamente está presente una de las plagas bíblicas. Sí. Para los que creen en la Iglesia Católica y en la Biblia también. En la región apareció en el año de 1810 en Buenos Aires, Argentina, por primera vez en Sudamérica. Tuvo un rebrote en la región en la década de 1960, que muchos pobladores aquí del Chaco ya nos han comentado de las acciones que se tomaron en aquel momento. También ese rebrote, ese rebrote de la plaga en la región, tanto en Argentina, Bolivia y Paraguay, dio origen a un tratado entre los tres países para el combate de esta plaga. O para realizar los controles en forma conjunta de esta plaga. Nuevamente tuvo un rebrote en la década de los 90, que propició también la creación del Comité de Sanidad Vegetal del cono sur de las Américas, que es el COSAVER. Y como último el rebrote, que hasta ahora estamos teniendo la presencia así, en el 2017. Ahora, ¿de dónde vienen estas langostas? O sea, qué sé yo, hablemos del mosquito. El mosquito se cría en un estante de agua, cosas así, la hormiga, bueno. Bueno, pero ¿dónde se están criando? ¿Dónde están naciendo estas langostas que llegan hasta Paraguay? O nacen acá en Paraguay, o nacen en Buenos Aires y llegan hasta Paraguay. ¿De dónde vienen? Existen más de 25.000 especies de acríbidos, que es la familia de las langostas. 25 de las cuales son consideradas langostas. Nosotros tenemos el género, la especie de cistocerca cancelata. En Perú está la cistocerca peruviana. En los Estados Unidos existe la cistocerca americana. En la región de África existe la cistocerca migratoria. Es decir, que se trata de la misma plaga, pero con el tiempo se adaptó al clima local de las regiones, ¿verdad? Tanto Sudamérica como África o América del Norte. Incluso en la China, que existe también. O sea, la plaga que de repente hoy afecta a Paraguay es una plaga autóctona. No son como crisálidos que vienen de Bolivia, por ejemplo. Es de la región. Se habla, se habla de una plaga, una langosta sudamericana. Por eso el nombre es sudamericana, porque es la misma langosta que afecta a Argentina, a Brasil y a Paraguay. Entonces, en el trabajo conjunto, una vez que se detecta en un país, es más o menos bueno, ¿saben que eso va a estar migrando a otros puntos del cono sur para, vamos a decir, para constituirse en la plaga, que es la que hoy tememos, que es la que llegan todas juntas y devoran los cultivos? Sí. Una vez que se encuentren los focos, nosotros encontramos el foco en enero de este año, y ahí saltó nuestro sistema de alertas, tanto nacionales como internacionales, regionales, ¿verdad? Donde informamos que apareció nuevamente, al igual que en el 2017, focos de langostas en Paraguay, en la zona de Teniente Pico aquí en el Chaco. ¿Cuál es el ciclo de vida más o menos de la langosta? ¿Nace dos semanas, un mes, un año? Tiene un ciclo de 90 a 120 días aquí en el Chaco, como estuvimos viendo. En enero se presentó la primera generación de langostas. Ahora, con estas mangas o enjambres que tuvimos aquí sobrevolando, la primera fue el 12 de junio de este año, que pasó acá por Loma Plata, fue la segunda generación. Ya completaron el ciclo de huevo, ninfa y adulto. La plaga tiene una metamorfosis incompleta. Una langosta hembra puede llegar a poner, a opositar más de 120 huevos en una sola postura. ¿Y cuánto más o menos en esos 90, 120 días de ciclo de vida, cuánto se llega a trasladar esa langosta? O sea, si nace hoy aquí en Filadelfia, puede llegar hasta la patria. El problema con las langostas, como es una plaga de metamorfosis incompleta, el ciclo de huevo hasta adulto es el más fácil y el más conveniente y donde vos ves la efectividad de las aplicaciones o el control en ese momento, porque no tienen capacidad de volar. Todavía tienen las alas, pero no pueden utilizarlas todavía, no tienen la capacidad de volar, solamente son saltonas, como el término que utilizamos a nivel regional, denominándolo saltonas. Después, al completar este subciclo, cambian a su estado adulto gregario. Y ahí empiezan a volar. Tienen la capacidad de vuelo de hasta 150 kilómetros por día, dependiendo de la velocidad y la dirección del viento. Por día, 150 kilómetros. O sea, fácilmente una langosta adulta que atacó, vamos a decir, alguna región argentina puede venir a atacar acá a Paraguay. Sí. Y se mueven así, o sea, todos juntos, por decirlo de una manera. En enjambres o en mangas, como lo denominamos, que llegan a tener millones de individuos, millones de langostas en una manga. Llegan a consumir el equivalente, una gran manga llega a consumir el equivalente a 2.500 personas en alimento. 2.500 personas en alimento, o sea, 2.500 por 70 kilos sería más o menos la relación que se hace. Ahora, aparte de los cultivos, ¿hace algo a la persona? O sea, ¿qué se yo, me puede picar, transmitir alguna enfermedad? La plaga afecta a más de 400 especies de vegetales, incluidos árboles, cultivos, pasturas, pero no hay riesgo a la salud humana con las langostas. En contacto directo con las langostas, ¿no? No, no afecta, no. ¿Y consumiendo algún alimento que...? Tampoco. ¿Tampoco hay...? No, no hay reportes, no hay estudios, no hay riesgo a la salud humana. Incluso hay regiones que consumen la langosta como fuente de proteína, hay regiones como Centroamérica que están realizando harinas a partir de langostas. ¿Harina a partir de...? ¿Qué sería? ¿Es un insecto? ¿Es un insecto que tiene... es muy rico en proteínas, es muy rico en proteínas a la langosta. ¿Tiene un exoesqueleto? Sí, sí, sí. ¿Realmente...? Pero son muy similares, como decías vos, a los saltamontes. Sí, 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 los saltamontes. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede llegar a tener una langosta? Una langosta adulta puede llegar a tener 65 milímetros, dependiendo, diferenciándose entre la hembra que es más grande y del macho. 65 milímetros, más o menos 6 centímetros y medio, aproximadamente. Sí, sí, es grande. Es grande. La última, ¿cuál fue la última plaga que tuvimos aquí en el Chaco? ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando? Una de las más grandes que recuerden probablemente es de las cuales le hayan comentado. No hablando de 1960, sino de los últimos años. En el 2017 nosotros encontramos una manga muy importante acá en el Departamento de Presidente Ayer, específicamente en el Distrito de Lolita, entre para todos. Gracias a Dios pudimos hacer una efectiva aplicación aérea, fumigación aérea, digamos. Entonces pudimos controlar esa manga donde encontramos. Nosotros tenemos una pausa ahora al regresar. Ahora conocemos ya más o menos cómo funcionan las langostas, cómo se mueven. Al regresar, cómo se combaten estas langostas que afectan aquí al Chaco y principalmente de por qué aquí en el Chaco sí algo que quedó un poco en el tintero y por qué en otras regiones de Paraguay no se tiene la presencia de esta plaga. Abre pausa y luego. El agua es indispensable para la vida. Protejamos este recurso tan preciado con la mejor tecnología italiana. Motobombas Saer representa y distribuye Rekord Electric. Tenga presión siempre con nuestra amplia línea de bombas. Rekord Electric, soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. De vuelta a Paso Firme, seguimos con los ingenieros del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad de Vegetal y de Semillas, justamente el ingeniero Celso Núñez y el ingeniero Julio Rojas. Ya conocemos más o menos la langosta, su ciclo de vida, dónde nacen, qué especie es la que afecta aquí a Sudamérica como región. Ahora conocer un poquitito de cómo se combate y una pregunta que quedó en el tintelo. ¿Por qué en el Chaco paraguayo sí y por qué, por ejemplo, no tenemos esta plaga? O yo, por ejemplo, de Asunción, yo en mi vida he visto una langosta, por ejemplo. ¿Por qué esa diferencia entre un punto y otro punto del país? Las áreas de cría, como pudimos ver, tanto en Paraguay, en Argentina y en Bolivia, son los parques nacionales, vastos territorios de árboles, de bosques, donde las langostas se crían. De ahí tienen una explosión demográfica cada cierto tiempo y es por eso que vienen hacia estas regiones. Históricamente hay literaturas que hablan que en algún momento en Paraguay, hacia la región oriental, hacia la zona del Caguazú, se tuvo en su oportunidad la langosta. Pero actualmente, y gracias a Dios, no están reportando y no se está moviendo hacia esa zona. Ahora, ¿cómo se combate esta plaga, ingeniero Celso? Es bueno comentar esa característica muy importante. La etapa para hacer el buen control de la langosta es la etapa ninfal. En esa etapa la langosta no tiene la capacidad de volar, son las saltonas, como estaba comentando el compañero. Entonces, sería la mejor época para hacer el control, para tener menos costos de combate, digamos. Entonces, no va a estar mucha plata en eso. Y después, una vez llegando a la fase adulta, ya se torna un poco más complicado porque ya tiene la facilidad de volar. Entonces, con tractores, con motos, mochilas, ya se complica más. Y actualmente, nosotros estamos haciendo el trabajo de fumigaciones aéreas que se hizo ya en esta parte del Chaco, digamos. Ya realizamos. Gracias a Dios, tuvimos un excelente trabajo en ese ámbito. Ahora, ¿esta fumigación que se realiza, afecta de alguna manera al cultivo o a las personas, ingeniero? No, en realidad no afecta solamente a la plaga. Estamos haciendo ese trabajo. Nos afecta a las personas ni a los, digamos, a los animales ni a los ganados. ¿Pulso hídrico? Y nosotros hacemos un trabajo pre-aplicación, digamos, donde debemos constatar si existe algún arroyo, algún lugares hídricos. Pero con el contacto con el agua, ¿sí podría contaminar el agua? Podría, sí podría. O sea, dependiendo de la cantidad también. Se toman los rescados y se realizan conforme a lo que dicta la ley ambiental. ¿Qué dicta la ley ambiental? No, no se realiza. O sea, no, no, más o menos, o sea, está estipulado por ley, hay un marco legal para la utilización. Sí, hay un marco legal donde nosotros, tanto el Senado como el Ministerio del Ambiente, de verdad, regulan esta actividad. No se realizan las aplicaciones en cercanías de comunidades indígenas, se cuidan los cursos hídricos. No se realizan en parques nacionales porque son áreas silvestres protegidas. Y todos esos rescados tomamos nosotros antes, previo a la realización de esas actividades. O sea, esto, según lo que usted decía, las langostas, o sea, esto, según lo que usted decía, las langostas nacen justamente en los parques nacionales. Pero ustedes no pueden ir a combatirlas allá. Ahí no. Tienen que esperar que salgan del parque nacional, que probablemente salgan ya en su etapa de, vamos a decir, saltona, a punto de llegar a su adultez y poder volar. Entonces, o sea, un margen de error muy, muy chico es que ustedes tienen para lograr que las langostas salgan de las áreas protegidas donde ustedes puedan combatirlas y antes de que éstas se pongan a volar. Es más o menos como entiendo. ¿Cuántos días más o menos ustedes tienen desde que suena ese pitido de alerta hasta que, vamos a decir, atacan con insecticidas antes de que esta plaga migre y termine atacando algún otro cultivo? Generalmente, en las áreas de cría se generan, o sea, ocurre la primera generación de langostas. Cuando ésta se vuelve adulta, salen de los parques, ocurre una explosión demográfica de la población de langostas, que generalmente es bianual. Estuvimos en el 2017, ahora volvemos a tener en el 2019. Y esta primera generación completa el ciclo y ovoposita ya en los terrenos de producción, en praderas, pasturas. Y de ahí ocurre la segunda generación ya en el estado de NINFAL. En ese periodo hay por lo menos 45 días, 30 o 45 días, donde se puede realizar ese control efectivo en ese momento. O sea, básicamente, hablando mal y pronto, como se dice, las que atacan son los hijos de los que están en el bosque. O sea, de los que nacen en el bosque son las crías. La segunda generación. Ya los que atacan, los que se convierten en plaga, por ejemplo. Los que van a convertirse en plaga, sí. ¿Por qué salen de su hábitat natural, por decirlo de alguna manera? Y por las condiciones ambientales, ¿verdad? También estuvimos hablando a nivel regional, una pregunta frecuente, por la calidad del alimento. Las langostas, en ciertas etapas, prefieren más carbohidratos que proteínas. Y ya en la adultez, cerca de la reproducción, prefieren un alimento más proteico. Por eso es que vemos también que afectan a cultivos. Ahora, Ingeniero Celso, ¿en qué momento se debe realizar esta fumigación? ¿En el momento en que están en el aire, en que están comiendo, en que están reposando? ¿En qué momento se realiza esta fumigación y es directo a la plaga o es una suerte de, qué sé yo? Por ejemplo, cuando uno ve la gente del Cenaxa, en el caso del mosquito, Cenepa. En el caso del Cenepa, no necesariamente ellos ven mosquitos para fumigar, sino que fumigan, por decirlo, al aire. ¿Cómo se hace en el caso de las langostas, que son insectos mucho más grandes? ¿Ustedes tienen que ver el insecto y fumigar sobre ellos o hacen una suerte de fumigación ambiental? Bueno, el mejor momento de hacer la aplicación aérea, por ejemplo, ellos, las langostas, a la tarde, llegando a la tarde, ellos se posan por los árboles. Todas las mangas se posan. Entonces, ese es el momento perfecto para hacer las fumigaciones. Ellos necesitan del calor, digamos, del sol para empezar el calor y del viento, ¿verdad? Entonces, a la tarde, primera hora de la mañana, se hace la fumigación, la mejor etapa para hacer la fumigación. Hace poco leía un artículo de cómo cada vez las cucarachas son más resistentes a los insecticidas. ¿Tenemos este caso con las langostas? ¿Cada vez hay que utilizar el material un poco más concentrado? ¿Están desarrollando una suerte de resistencia a los insecticidas, la plaga? Se puede, ¿verdad? Pero puede generar resistencia a la plaga, como dijo el compañero, dependiendo del horario de aplicación del producto fitosanitario. Lo que se recomienda es realizar aplicaciones en la mañana temprano, antes que la temperatura llegue a los superiores a 25 grados, o ya a la tarde cuando se posan. Debido a que si se realiza una aplicación superando los 30 o 40 grados que se tiene en el chaco a la tarde, en verano, pueden ocasionarse una suerte de inversión térmica al producto y pueden crear resistencia a las aplicaciones. Lo que va a hacer que la próxima fumigación necesiten un producto mucho más. ¿Cómo se llama el producto que se utiliza para...? Nosotros utilizamos una mezcla de insecticidas, a la base de piretroide y clorpirifos, con aceite vegetal. Con aceite vegetal, un poco de agua, ¿no? Sí, con agua, todo mezclado en agua, con una dosis recomendada. Nosotros tenemos una pausa ahora, a la vuelta de la pausa, hablar un poco más del tema ya de las langostas, de los daños económicos que pueden llegar a ser, cuánto fue lo máximo en pérdida que de repente se registró, si tienen esos números y comentar un poco qué puede hacer al cultivo y qué tipo de cultivo prefieren. Cebolla, sandía, soja, ¿qué es lo que más le atrae? Así que, a la vuelta de la pausa hablamos un poco de eso. Breve pausa y ya uno. Breve pausa y ya uno. Con un generador cabinado de transferencia automática, usted no se preocupa con los cortes de energía. El generador entra en funcionamiento de manera automática. Record Electric ensambla, dimensiona e instala generadores de energía de emergencia según las necesidades de cada cliente. Contacte con nuestros técnicos. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales, incluso para el hogar. De vuelta a Paso Firme, seguimos hablando del tema de las langostas. Estamos con el ingeniero Celso Núñez y el ingeniero Julio Rojas. Ahora, daños. Ya le conocemos a la langosta, su ciclo de vida. Es la segunda generación que sale de las áreas protegidas, las que se van y se enfrentan a ustedes en su etapa saltona, esperando que no llegue a la adultez donde vuela y ya se puede trasladar hasta 150 kilómetros. Sabemos que se utilizan insecticidas, que fue lo que ya hablamos. Entonces, ahora, cuando el combate efectivo o no pueden llegar a combatir por completo esta plaga, ¿qué tipo de cultivos son los que prefieren? ¿Qué tipo de daño pueden realizar en mediodía, por ejemplo? En un día, en una semana. ¿En cuánto pueden generar un daño así irreversible a los cultivos? ¿Y qué tipo de cultivos prefieren? Ellos, así como estaba comentando el compañero, ellos tienen la posibilidad de consumir hasta 400 tipos de vegetales. También nosotros tenemos ya experiencia que una manga, digamos, de langostas, 50 hectáreas de pastura, te consumen en una brisa de ojo. También tenemos ya registrado en el 2017 cultivo de maíz de 50 hectáreas que te pelan, digamos. Entonces, ellos no tienen un cultivo específico para consumir cuando se posan, cuando se bajan en un lugar. Pero, ¿tienen algunos cultivos que como que les cuesta más o que les cuesta menos, capaz? Vos me decías, un cultivo de maíz de 50 hectáreas, pelaron. ¿Pueden hacer lo mismo con un cultivo de cebolla de 50 hectáreas, capaz les cuesta un poquitito más al tratarse de, qué sé yo, de una raíz? O sea, ¿existen cultivos que son más propensos a dañarse rápidamente que otros cuando uno se dedica a este tema aquí en la zona del Chaco? Son desfoliadoras más bien las langostas, preferencia, nuestra experiencia nos da que en cultivos de sésamo no se ve tanto ataque como en el cultivo de maíz. Y esto puede deberse al contenido de tanino que tienen los granos de sésamo. Que la preferencia entre sésamo y maíz siempre va a ser la de maíz. La de maíz de folia, también consumen grano. También en soja, en la parte cuando recién emergidas las plántulas de soja, pueden atacar. En otro estado fenológico de la planta, que cuando está más grande, ahí ya es más resistente la planta. O sea que es difícil, es complicado, porque tienen una amplia gama de vegetales que consumen. Y dependiendo del estado fisiológico en que se encuentre la langosta, va a depender del tipo de daño que puede ocasionar un cultivo. Claro, o sea, no hay forma de recomendarle al productor, por ejemplo, bueno, en época de langosta, cultivar, qué sé yo, cebolla, porque no atacan tanto. Y en época de no langosta, bueno, cultivar maíz, que es lo que, no hay una forma de recomendarle eso. Ahora, usted decía algo hace rato que a mí me llamó mucho la atención, ingeniero Celso, el tema de las cebollas. O sea, ¿atacan las cebollas también las langostas? Porque usted me estaba diciendo que va mucha cebolla chaqueña, va al abasto, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, 400 kilómetros para un producto parece, o sea, no parece conveniente, pero sin embargo se está haciendo, ingeniero. Gracias a Dios, nosotros en el 2017 una manga de langostas se posó, digamos, cerca de un cultivo de cebolla, pero no afectó al cultivo. No, nosotros pudimos observar, justamente nos fuimos a hablar con el productor, acá de la zona de Isla Poí, y no consume, no le gusta, digamos, el cultivo de cebolla. O sea, cebolla por lo menos uno tiene, o sea, no está expuesta a esa plaga. Ahora, cuando llegan, y ustedes estaban hablando mucho de se posan, ¿no? Llegan, se posan y pueden llegar a liquidar todo el cultivo y después retirarse, o es, se posan un día y al día siguiente sí o sí por su comportamiento ya se retiran del lugar, hayan o no acabado con el cultivo sobre el cual se posaron. Nosotros, justamente esta manga que estuvimos realizando el control, ellos se quedaron en el lugar por el tema del cambio del clima, ¿verdad? O sea, estaba un viento norte, ellos llegaron a una zona y se posaron desde, por ejemplo, se quedaron tres días en ese lugar. Tres días, entonces, tranquilamente se pudo observar que ellos se posaron en los árboles, pero en la pastura no se bajaron a alimentarse, ¿verdad? Entonces, se quedaron posando por los árboles y ya está ahí nomás. ¿Cuánto, poco menos, es lo que destina el Senave en combatir estas langostas? Uno se pondría a pensar, bueno, si de repente todo lo que gasta el Senave para combatir esto es mucho mayor a lo que se obtiene de beneficio de los cultivos en una zona ária como el Chaco, entonces uno tendría que replantearse un poco el presupuesto, así que ¿cuánto es más o menos lo que gasta el Senave o de qué presupuesto usted dispone cada vez que hay una alerta fitosanitaria con respecto a la langosta? Siempre como institución se habla del riesgo potencial que puede ocasionar esta plaga a la producción tanto agrícola como ganadera. Por eso es nuestra preocupación. Hago una extrapolación a la situación del África, donde una manga de langosta afectó a 50 países de esta misma plaga. Se destinaron 400 millones de dólares para el control de esa plaga y la pérdida total fue de 2.500 millones de dólares. Es el daño potencial que puede ocasionar a la producción agrícola y ganadera y el potencial de dispersión hacia la región oriental del país. Es por eso la preocupación institucional nuestra y por eso los trabajos que estamos realizando desde el mes de enero hasta hoy, por eso la declaración de emergencia fitosanitaria y también le pedimos que este control se realice en forma colaborativa o cooperativa con los propietarios y dueños de establecimientos. ¿Dónde se encuentra la plaga? Ahora, la plaga nace en un ambiente cálido, o sea, el frío no les conviene. Bueno, a los cultivos tampoco es que a muchos les convenga el frío, pero ¿el frío ahuyenta a las langostas o por lo menos las elimina? ¿Uno puede estar tranquilo de repente cuando hay bajas temperaturas de esta plaga? Sí, ellos necesitan una temperatura superior a 25 grados para moverse, ¿verdad? Y con un sol, una luminosidad adecuada, ¿verdad? Para alcanzar esa distancia de 150 kilómetros a partir de la velocidad del viento también, dependiendo. Y el frío también posibilita que estas langostas estén posando actualmente, que no tengan movimientos y facilita también el control, ¿verdad? Y el tema de la fumigación también que usted tiene que hacer, ¿les ayuda un poco más ahora? Ahora con el frío, sí. Ahora con el frío tiene efecto. Entonces, ¿cuánto más o menos es lo que, con cuántas personas están trabajando ustedes en el combate? ¿Cuántos fumigadores tienen aviones que hacen fumigación aérea, helicópteros? ¿Cómo realizan estos trabajos, ingeniero? Nosotros actualmente estamos un equipo técnico que está en la zona, digamos de 10, 12 personas, que estamos realizando el trabajo de monitoreo. También estamos recibiendo la colaboración de las cooperativas de la zona, técnicos también, donde también ellos hacen el monitoreo, también reporter de los productores de la zona. Entonces, realizamos el trabajo, nosotros como técnicos realizamos el trabajo de monitoreo por todo el distrito, digamos, o todo el departamento. Y también tenemos la disponibilidad de realizar las fumigaciones aéreas. ¿Y cuánto personal o menos disponen, ingeniero? Estamos entre 10 a 12 personas que estamos realizando ese trabajo. ¿10 a 12 personas para los tres departamentos? Y justamente nosotros ahora estamos trabajando más acá en el departamento central, o sea que en el Chaco central, un poco más hacia arriba, digamos, Alto Paraguay. Bajo Chaco no tenemos reporter, gracias a Dios. Estamos más entonces en esta zona de la región occidental. Nosotros una pausa ahora, a la vuelta volvemos a hablar con los ingenieros. Y este bloque, señoras y señores, es importante el próximo bloque porque vamos a hablar un poco de las recomendaciones, qué puede hacer, cómo uno puede dar esa voz de alerta al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas sobre la presencia de alguna langosta, sospechas, indicios que ustedes puedan creer que sirvan para alertar a ellos y por supuesto que ellos puedan llegar antes incluso de que esto se convierta en una plaga para poder combatirla. Así que breve pausa. El mate, más que una infusión, un ritual, es compartir momentos íntimos, con amigos, con la familia o contigo mismo. Es la amplitud que engloba una sola palabra. Arcoiris, con sabor y confianza. Vpecuaria S.A. presenta sus ferias de invernada por pantalla, todos los sábados de 10 a 12, en vivo por RCC. De vuelta a paso firme, ya en esta etapa a hablar un poco con los ingenieros sobre recomendaciones, prevenciones, algunas cosas que uno puede tener en cuenta a la hora de cuando ya están fumigando, cuando detecta esa primera langosta, ¿cuáles son los indicios de que probablemente esté cerca alguna langosta o alguna de estas mangas? Ingenieros. Primero, primeramente, y lo ideal sería el combate o el control de la langosta en su estado ninfal, porque no tienen capacidad de vuelo, si se encuentran en bandos o en núcleos, siempre se van a encontrar todas juntas así, en un sitio. Va a ser más barata la aplicación de productos fitosanitarios, porque van a utilizar equipos como motomochilas o jumbo jackpot, equipos tractorizados. La efectividad en ese momento de la plaga va a ser mucho más palpable, se va a sentir más porque todavía son tiernas las langostas, el exoesqueleto todavía no está desarrollado y es más susceptible en ese momento la plaga a una dosis mínima de insecticidas. Ahora, ¿cómo yo detecto esta presencia? De repente, no sé, la verdad que, ¿cómo funciona el agricultor o el productor que probablemente haga un paseo por sus cultivos y de repente vea una hojita medio mordida y diga, ah, cuidado, acá creo que podemos tener entonces... En langostas es muy evidente el ataque de estas, porque, como te comenté, en su estado ninfal, ellos se encuentran en núcleos, todas juntas, y vos podés poder, como racimo sobre una planta o una hoja que están consumiéndola ahí. Se les recomienda entonces a los productores el monitoreo permanente de sus parcelas, para así poder, en ese momento, realizar los controles, porque van a ser más efectivos que la UTE, porque pueden, ya tienen la capacidad de vuelo y pueden dispersarse muchísimos kilómetros, cientos de kilómetros en un solo día. A nosotros tenemos experiencia que hemos seguido una manga durante todo un día para ver dónde se posan y realizar ahí al día siguiente. Cazadores de langostas realmente, o sea, van detrás de la plaga para tratar de combatirla. Ahora, ¿qué recomendaciones? Usted decía permanentemente, eso sería, por ejemplo, bueno, ¿sabes qué, señor productor? Salí a la mañana, hace un recorrido y hace el mismo recorrido a la tarde, todos los días, un día de por medio, ¿qué más o menos recomiendas? Variando la periodicidad de tiempo, depende del tiempo del productor, pero que permanentemente, o si tiene tiempo, que recorra la parcela, que recorra el campo, y que nos informe a nosotros, y realice los controles, si tiene los medios necesarios, o que nos informe a nosotros, porque nosotros tenemos una oficina regional permanente, él es el jefe de la oficina regional aquí del Chaco. ¿Cómo informan, ingeniero? ¿Tiene un número? Sí, sí, nosotros tenemos justamente siempre a los ganaderos de la zona a los que le estamos alertando, porque muchas veces tienen extensiones de terreno en la estancia, por ejemplo, entonces a los personales de campo que ellos hacen la recorrida, que ellos hagan el trabajo de monitoreo, y que reporten a la gente, que reporten que vieron algo, entonces esa es la recomendación que nosotros estamos haciendo, que nosotros estamos para que nos avisen y nos vamos a ver en situ la situación, si es o no langosta, ¿verdad? Entonces para realizar algunas acciones. ¿Se recomienda alguna acción primaria ya por parte del productor, tener el insecticida, algún otro, o sea, qué sé yo, arrojarle, por lo menos si ven, qué sé yo, arrojenle, por decirte así, agua con sal y eso, no sé, o sea, es una tontería lo que estoy diciendo, pero probablemente las primeras recomendaciones, porque qué sé yo, si yo te estoy llamando, si tu oficina del Senave está en Cruces de Pioneros, y yo te estoy llamando ahí de estancia a la patria, no va a ser inmediata la llegada, y si yo te llamo al final del día, a las seis de la tarde, probablemente ustedes estén saliendo a primera hora del día siguiente o madrugada del día siguiente, entonces, ¿cuál es la primera acción que yo debo tomar tras informarle o notificar al Senave de esta presencia de la plaga? Sí, se cuenta con medios propios para las pulverizaciones, realizarla ya en ese momento en dosis indicadas y recomendadas, y si no, que nos informen a nosotros y nosotros nos apersonaremos ahí para realizar los controles. ¿Cómo Senave, ustedes reparten el insecticida o solamente pueden aplicar a ustedes? Nosotros realizamos la aplicación. O sea, no son de repartir el producto, de enseñar, porque de repente, qué sé yo, pienso nomás en, hago el paralelismo entre las plagas y la gente del Cenepa, por ejemplo, te da el polvito que vos tenés que tirarle al tanque de agua para combatir lo que son las larvas. Ustedes no entregan insecticida. No, nosotros no realizamos la aplicación. ¿La aplicación de esa insecticida tiene que ser hecha por algún profesional o se puede hacer de manera casera? Alguien que entienda, que conozca cuáles son las proporciones, y de repente, bueno, yo digo, ¿sabes que yo estoy lejos? La gente del Senave le cuesta llegar acá porque el camino es feo, o qué sé yo. Incluso puede decir, ¿sabes que la gente del Senave no me asiste luego? Hay ausencia acá por parte del Senave, voy a comprar yo mi insecticida, yo voy a aplicar. ¿Cómo se hace eso? Tenemos una dosis recomendada e indicada. Nosotros como institución estamos utilizando una mezcla tanto de insecticidas de contacto como también sistémicos, mezclados estos con un aceite vegetal para que puedan tener adherencia a la parte vegetal donde estamos rociando la insecticida. Es una dosis que hemos visto que es efectiva y varía también de su estado adulto o su estado ninfal. Cuando es ninfa se utiliza menos cantidad de productos que cuando es adulto. Ahora, cuando usted dice aceite vegetal, yo me imagino ese aceite con el que freímos y todo eso. ¿Ese aceite o un aceite especial con el que usted cuenta? No, un aceite especial, que contiene extractos vegetales que permiten adherencia del producto a la parte vegetal donde es rociada o rociada en una pastura. Este producto, estos insecticidas que nosotros estamos aplicando, van a quedar adheridas a la planta y cuando las langostas se posen ahí a comer o le va a hacer acción al producto. No, para disiparnos, porque mucha gente va a decir, bueno, ¿sabe qué? Porque tenés ese caso de gente que se va a ir a algún lugar, que va a decir, dame esta insecticida que dijo el ingeniero, tal, y va a llegar a su casa, va a agarrar el aceite de cocina con el que estuvo friando tortillas esa mañana y le va a mezclar y se va a ir a rociar. No sabe si le termina alimentando más otra vez a la langosta. ¿Dónde llaman, ingeniero? ¿Hay algún número, correo, página web, Facebook? ¿Cómo hace uno para alertar al Senave de esta primera presencia o de estos primeros indicios de que podría existir la plaga en su terreno? Nosotros tenemos nuestra oficina, así como comenté, que puede llegar la gente ahí mismo en la oficina, tenemos gente. Tenemos también nuestros números particulares que nos pueden llamar, siempre estamos dando. Y también está el correo de la institución que también puede denunciar y puede comentar la aparición de la plaga, entonces, para saber qué acciones hacer. Tanto los números como el correo. Así que ahí acercar un poco ahí las denuncias para evitar justamente la propagación de esta plaga. Ahora, el contacto con el hombre no hace problema, eso ya establecimos. Así que nada más que avisar si se tienen los mecanismos, tratar de combatirlo en ese mismo momento. Y por lo demás, siempre tratar de notificar a las autoridades de manera que éstas puedan llegar y combatir a la plaga antes de que realmente empiecen a migrar y a acabar con los cultivos. ¿Tuvimos un año en particular en que se haya dicho estas pérdidas son insostenibles? Ahora tenemos que empezar a invertir porque el año pasado perdimos 200 millones de dólares. ¿Tuvimos un año en particular que fue así catastrófico? ¿O a Dios gracias no logramos, o sea, no tuvimos todavía ese...? Nosotros, como te digo, una plaga, vamos a decirle cíclica, ¿verdad? Que generalmente aparece cada 10 o 20 años, ocurre una explosión demográfica y que otra vez se repite bien anualmente, ¿verdad? Nosotros, la última experiencia que tuvimos fue en el 2017, que se tiene en registro, donde fue una especie de pánico porque las mangas de las langostas cubrían el sol prácticamente, era una nube completa. Así bíblico realmente, ¿verdad? O sea, que el día se oscureció pero por las langostas. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la última pausa ahora, ingeniero, al volver ya a las consideraciones finales, algunas conclusiones que quieran realizar con respecto a esas tal vez recomendaciones que quieran hacer a la ciudadanía y al televidente en general. Así que, breve, pausa y ya vamos. Parte final de A Paso Firme con los ingenieros Celso Núñez y el ingeniero Julio Rojas. Ellos son del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad de Semillas, vegetal y de semillas. Ingeniero, ya las últimas consideraciones agradecerles por su presencia aquí a Paso Firme para hablar de este tema que afecta un poco al Chaco. Si quieren ahora dar algún mensaje, una recomendación, algún número de contacto, que puedan realizarlo ya en la parte final. Yo, como responsable de la institución, acá de la región occidental, Chaco, la recomendación que siempre estoy dando es que muchas veces encontramos plagas en lugares donde no podemos ingresar para hacer el monitoreo, para dimensionar el área de la plaga. Entonces, recomendar a los productores, si es que nos habiliten sus propiedades para poder ingresar y también el monitoreo constante de sus estancias, digamos. Entonces, porque este trabajo se tiene que hacer conjuntamente con ellos, con productores de la zona y como institución también. Ya. Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Ingeniero, Julio Rojas. Sí, como dijo el compañero, realizar los monitoreos y los controles ya si lo pueden con sus propios medios o reportarnos a nosotros como responsables de esta campaña. Para que nosotros nos apersonemos ahí y realicemos los controles fitosanitarios pertinentes. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presencia aquí a paso firme. Muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo con un último mensaje. El que tiene las manos en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos, dice. Así que todo lo que emprendamos, hagámoslo a paso firme. Chau, chau. 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 Chau.